Otra vez, no salió mal, otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Matizamos y nos sigue viva Pero en los ramos de flores ¿Viste? Juegas Música Juegas Amigo que me pasen tan las Música 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 Y ya veo el precio que sucede Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus franceses Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daca si te quieres Y vuélvete a sesgo de mujer Márrala con una sobredosis de ternura Anticciarla con besos y dulzura Compártela de todas tus y locos Márrala con flores y canciones no les vayas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistencia a los detalles Si me gusta Márrala con una serenal Y ya veo el precio que sucede Cuento o canse es la que me da sin gratas Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus franceses Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daca si te quieres Y vuélvete a sesgo de mujer Márrala con una sobredosis de ternura Alpe Eис引ida con besos y dulzura A ti, a la de todas tus y locos Con flores y canciones no les vayas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistencia a los detalles ¡Gracias!